Por cierto, si me venís a un nuevo vídeo del canal Manolo y de esta serie en la que estamos desmontando lo que se pensaba en el 1996 sobre lo que sería el futuro del año 2020 Sí, sé que al 2020 aún no hemos llegado, pero hay cosas que se supone que tendrían que estar en proceso y aún ya han empezado Así que... ahí lo estamos desmontando todo Vale, seguimos, nos hemos quedado en el 2010, ahora sí que en el 2011 También 11 habla de aviones hipersónicos, Mach 4 Sí, eso existe algo, de hecho en Google Earth hay un simulador de vuelo que me parece... no sé si este avión no... creo que es otro Pero si alguien no sabe en Google Earth hay un simulador de vuelo, por si alguien lo quiere buscar, pues ahí está Mach 4, me suena de algo, me suena de algo Conclusión de bases lunares permanentes A ver, si aún en la luna no hemos conseguido ni construir un edificio, como me parece que dije aquí hace unos pocos vídeos de esta serie Tampoco, ni conclusión imposible Dice, utilización del hidrógeno como combustible La única combustible que hay ahora es la gasolina, el petróleo o en otro caso la electricidad Pero el hidrógeno no Así que tampoco 2012 Terapia genética contra el cáncer y otras enfermedades Terapia genética no, lo que hay únicamente con el cáncer son la quimioterapia y demás Pero no hay terapia en sí No Realidad virtual creíble En 2012 no, pero en 2017 ya la gente se pone la gafa esta que se pone así Como una, bueno Esto exactamente no son unas gafas tridimensionales y nada Pero es una cosa que sale con la revista Papel del Mundo Que tú supuestamente te las pones Pones el móvil con una aplicación que tiene Y se supone que estás viendo algo así Pero vaya, que no lo he probado nunca Es que me ha quedado porque la aplicación no la hemos conseguido encontrar Hay un código aquí QR No sé a quien le interesa Pero me parece que, no sé Cosas de esto Bueno, lo dejo por aquí Bueno Sí, además nos salió precisamente con el número uno de la revista Papel Que ya va por el ciento y pico Sí Bueno, cosas del periódico, ¿no? Y de los suplementos Bueno Vale, ya hemos dicho En realidad virtual creíble En 2012 no Pero actualmente Cada vez sí, ¿no? Hay también un eco japonés Esto que soy interactivo Bueno, cosas así, ¿no? Pero en 2012 me parece que no En 2012 se iba a acabar el mundo Y no se acabó Por supuesto No sé si alguien se enteró Como dije en el programa de la Codeport Que el mundo se iba a acabar El día 23 Y aquí estamos Por lo que evidentemente acerté Y no se acabó Vale 2013 Fábricas en el espacio Lo mismo Si ni siquiera hemos conseguido poner un ladrillo en la luna Bueno, la luna En el espacio Ya habla del espacio Fábrica en el espacio No, tampoco Si no hemos conseguido poner ni la luna En el espacio menos todavía Así que Vaya, bueno 2014 Grandes empresas de repoblación forestal Grandes empresas de repoblación forestal Eh... Bueno, hay alguna empresa que se dedica a eso Pero no son grandes Tampoco creo recordar No estoy muy puesto en ese tema Eh... Vamos a ver Expansión definitiva de la bioindustria Creo que son... Está... O haciéndose o expandiéndose o algo Pero creo que no ha culminado del todo 2014 También dice 2014 dice Recuperación de la memoria Pues si no se ha conseguido hacer una vacuna Todavía contra el cáncer Derecha y derecha Menos todavía Así que tampoco Vamos a un año después 2015 Eh... Primera base lunar Habitada Lo he dicho O sea... 2015 Estamos en 2017 Y aún ni se ha construido Por lo que no Aerópolis Edificios de mil metros de altura Intercomunicados Bueno, sí Eso puede haber allí En Arabia Saudita Y en Emiratos Árabes Unidos ¿No? Que tiene edificios altísimos El... El Buhara O como se llame Que tiene... Son rascacielos Bueno, eso puede ser Están comunicados Sí Eso sí Dice Ciberguerra Destrucción de las defensas enemigas Mediante virus informáticos Bueno Virus informáticos Es verdad que hay Están muy al día Y la gente pone... Pues eso Cosa de esa Ciberguerra Más o menos puede haber Incluso actualmente En 2017 Destrucción de las defensas enemigas Mediante virus informáticos Sí En eso Los hackers y demás Están puestos Pero bueno Es un tema De actualidad más bien ¿No? Vamos a llegar El año pasado Se supone que tendría que haber Primeras urbes subterráneas Eso aún no se ha conseguido Lo único subterráneo que hay Habitados actualmente Es un parking Pero no es una urbe subterránea Así que no 2017 Este año Atención Por donde tendríamos que ir Este año Dice Creación artificial De los seres Cuasi vivos No sé que es un ser Cuasi vivo Sé que es un ser vivo Pero cuasi vivo No se me viene a la cabeza Que puede ser Dice Jardinería a nivel planetario Incluido en los océanos Acuicultura Sí La acuicultura sí existe Eso sí es verdad Actualmente Ahí sí han acertado Y existe desde hace un tiempo Así que ahí sí que han podido Acertar Efectivamente Ahí sí Vamos a ver lo que se supone Que tiene que venir El año que viene 2018 Dice Cerebros electrónicos Que simulan el cerebro humano Como no sea un robot En pruebas Es lo que hay Así que bueno Este año que viene A lo mejor A lo mejor Lanza un robot De estos que piensa Y hace Y consigue Que tiene sentimientos Pero según he oído Eso es muy difícil Un robot no va a conseguir Simular los sentimientos De alguien humano Pero bueno 2019 Reencarnación artificial Reencarnación artificial Yo me muero Me puedo reencarnar En lo que yo quiera Y me dé la gana Bueno De eso Para dentro de dos años No lo veo Y preparación para la salida Del sistema solar Lo único No Es que hasta ahora No sé siquiera Si ha habido algo Que se haya salido Fue al sistema solar Creo que había una onda Una sonda Que había llegado A Plutón A sitios muy lejanos Pero bueno A lo mejor También de dos años No había salido Pero que va Como persona humana Salir del sistema solar Actualmente Es una Cosa impensable Actualmente Sabemos que hay Proyectos de gente Que se quiere ir a vivir No sé si a Marte O por ahí Y nunca más Volver a la Tierra Pero bueno Ellos habrán 2020 Carnet de identidad genético El carnet de identidad Únicamente lo que tiene Es un sello Que hay Verdad De color Una barra magnética Que lo pueden ser En los denagadores Bueno Te salen cosas De información Pero no Genético no Identidad genética no El turismo en el espacio No Eso se ha visto En las películas Verdad Se ha visto en las películas Muy futuristas Que el turismo en el espacio La gente se va a ver Cosas en el espacio Pero no Eso en 2020 Dentro de tres años Lo veo muy pronto Y no lo veo probable Que vaya a ocurrir Así que bueno Aquí Efectivamente Después de Siete minutos Me he llegado al final De un nuevo capítulo De esta serie En el que desmontamos Lo que dijo Esta Este Semana de la revista El día 20 de octubre De 1996 Así que Nada Lo hemos desmontado otra vez Ya sabéis Le podéis dar a me gusta Os podéis suscribir Si queréis Y pues nos podemos ver En la próxima Si os parece bien Muchas gracias Y hasta la próxima ocasión Adiós Y que os vaya bien Adiós